Muy bien, ahora de recibir a nuestro invitado, a Claudio Merrici, bienvenido, adelante. Yo estoy convencido que la peor publicidad vende hoy. Y en ese vínculo con la marca o con el cliente, ¿se pueden dialogar, negociar? Cuando uno tiene clientes en general no imponen nada, le imponen todo eso. Bueno, de verdad, muchas gracias. Estoy muy impresionado, muy impresionado con todo.